Proceí Remodela IKEA Tus espacios Proceí Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. En esta oportunidad nuestra entrevistada es arquitecto, también tuvo una incursión en el mundo de la ingeniería civil, no le gustó mucho, pero luego vino una amiga también y gentilmente le mostró el diseño de interiores y ella dice que se enamoró. Así que vamos a darle la bienvenida aquí en Mujeres 4x4 a Monique Boulay. Bienvenida mi amor, encantada de tenerte, aparte de que tu look me fascina. Me encanta, somos como contemporáneas de tatuajes. Encantadísima de tenerte aquí. Bueno, vamos a conocer un poquito de tu historia. Cuéntame principalmente de dónde vienes, de tu núcleo familiar, quiénes son tus padres, si tienes hermanos, etc. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Yo vengo de Valencia, yo no soy caraqueña. Ok. Bueno, nací hace 38 años allá. Mi papá es profesor de béisbol, mi mamá falleció hace muchos años también, pero ella es odontólogo. Tengo una hermana que se llama Milagritos, ella tiene una condición especial, pero para mí es como una hija. Wow. No estoy casada. Recientemente, bueno, se acabó una relación importante en mi vida y digamos que ahora me quedo el trabajo. A ver, desde muy pequeña siempre me gustó el mundo de la construcción. Tengo una anécdota muy graciosa y es que como a los 7 años estoy jugando con tierra y camioncitos de volteo y le digo a mi papá, papá, que yo quiero ser albañil. Imagínate. Y entonces me dice, ¿cómo que albañil? No, 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 ¿cómo que albañil? No. ¿Usted es niña? Usted es niña. Ajá. Y yo, bueno, papá, pero yo soy niña, pero me gusta eso que hacen los obreros. ¿Cómo que es? O sea, poner el bloque, montarlo. Mi papá viene y me dice, si tú logras agarrar un bloque y llevarlo de este punto a este punto, yo te llevo para que estudies en el INSEE o algo para que tú vayas viendo el tema de la construcción. Pensando de que yo no podía, agarré el bloque y lo monté en el camioncito de volteo de esos que uno tenía antes. De los amarillitos esos Fisher Price. Que se lo había quitado a un primo porque a mí me compraba muñeca y a mí me gustaban las cosas de tierra y estas cosas. Ay, qué cosas. Y lo llevé. Y mi papá dijo como que, bueno, no sé la albañilería, lo mejor ingeniería, pero albañilería no. Pasa el tiempo, en unas vacaciones, como a los 12 años, me llevan a San Fernando de Apure con un tío que estaba siendo el esposo de una tía de mi hermana y mamá de vacaciones y él es arquitecto. Y descubro que la arquitectura tiene la facilidad de pasar lo que se hace en planos a la vida real. Y fue como, no puede ser, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Imagínate. Pasa el tiempo. Mi mamá muere cuando yo tengo 7 años. Entonces fue bastante una infancia bastante complicada. En adaptarme, me mudé de estado, estaba en Maracá y me fui a Valencia. ¿Y eras única hija? Con mi hermana. Ah, pero con tu hermanita que me acabas de comentar. Sí, sí, sí. Pero claro, con ella teniendo una condición especial, te quedas tú como prácticamente la mamá. Correcto. O sea, me tocó muy pequeño tener que afrontar como que la realidad de ser huérfana y tener que lidiar con mi hermana. Aunque mi hermana tenía 13 años en esa época y fue como mi compañera. Pero luego sí me convertí como en su compañera, cómplice, todo. Wow. A los 15 años, ya yo había cambiado mucho de colegio, mucho de liceos. O sea, estuve bastante complicada en el tema de adaptarme a un espacio. A los 15 tuve un accidente en el que casi pierdo la vida. O sea, salvándola a ella. Wow. La vida de Patanemos, muy conocida en Puerto Cabello por ser bastante peligrosa. Sí. Y estábamos nadando y mi hermana se hundió porque quedó una ola y me tocó hundirme y perdí el conocimiento y me revivieron en la costa. Wow, qué increíble. Entonces, eso es una cosa que marcó mi vida mucho en cuanto al compromiso de familia. Claro. Familia es lo primero. O sea, mi hermana se convirtió como en un eje de vida. Y pasando a ello, me gradué de bachillerato. Mi papá no quiere que yo me venga a Caracas a estudiar arquitectura por un tema que era muy chiquita. Porque dentro de lo revoltoso, también lo inteligente. Entonces, era muy buena, pero era rebelde. Entonces, al final era como tienes 15 años, tú no te vas a ir a la capital. Papá, pero quedé en la central. Quiero ir a Caracas porque déjame ir. Y dije, no, 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 tú estudias aquí otra cosa. Y tan pequeñita quedaste ya en la central. Sí, porque, a ver, mamá antes de fallecer yo tenía como una educación bastante particular. Y como que no estudié un grado de primaria, sino que me saltaron de preescolar a segundo. Y fue una cosa bastante extraña. No creo, no se lo recomiendo a nadie. Porque uno siempre va como detrás de la ambulancia tratando de adaptarse por edad, por contexto, por todo. Yo era súper sobreprotegida, entonces me costaba mucho entrar al mundo real. Y bueno, nada, le hice caso a mi papá y me metí en la Universidad de Carabobo a estudiar en Ingeniería Civil, que también había quedado como una de las tantas opciones y fue como la peor pesadilla de mi vida. Sí. Claro, porque... Experiencias, mi amor. No, no, totalmente. O sea, a ver, cada quien tiene sus competencias y sus habilidades, pero en mi caso era, ¿sabes? Yo quiero crear, pero yo no sabía exactamente. Yo me acordaba ver a los planos y ver a mi tío con su casco en la obra, dando direcciones. Y después yo veía los dibujos que él hacía y yo decía, en Ingeniería yo jamás voy a hacer esto. En esa época, a ver, el diseño de interior estaba mal visto, o sea, era como para vagos. De hecho, para arquitectura le decía que era una carrera para morirse de hambre en esa época. Era como, no, Ingeniería, era una carrera de gente, ¿sabes? Vas a ser exitosa. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a comentar luego en el próximo segmento el tema del diseño de los interiores, que es una de las cosas que te apasiona, según, ¿no? Entonces no se muevan, que ya regresamos con mucho más de Monique Boulay, aquí en Mujeres 4x4.